Acarifia el sueño, el suave murmur de tu suspiro ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo, de tu risa alegaré que es como un cantar Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me diera la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que quiera es del azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará Nido en tu terro, luciérnaga curiosa Que pega, que respira, consuelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Adelío Liardéz Con tu terro, llorar Que pega, que respira, consuelo No, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay